Más que adorada, pues te conviertes en campeón universal. ¿Cómo te sientes? No, no puedo explicarlo, la verdad. Un gran sentimiento, muchos sentimientos encontrados. Creo que no tengo las palabras, estoy viviendo, ya lo he dicho muchas veces, pero créanme, no me creo, no me creo todo lo que me está pasando. Obviamente, hemos estado trabajando en el gimnasio, hemos estado trabajando en el ring, y pues con miras a esto, miras a cumplir objetivos, a ganar campeonatos, cabelleras, máscaras, pero una vez que pasan, en verdad, se siente que no es verdad. Yo ahorita estoy viviendo un sueño y espero la gente le haya gustado mucho la lucha. Más que adorada, más allá de un triunfo, es un compromiso, porque los luchadores que han portado ese campeonato son grandes estrellas, ya estás en esa lista, ¿cómo ves esta cuestión? Muy, muy grande la presión, bien lo dices, antes de empezar la lucha, aquí arriba de los vestidores tenemos una pantalla, y justamente estaba viendo a los luchadores que obtuvieron este gran campeonato, y pues, como te digo, son luchadores muy, 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 este, de alto nivel, son luchadores que, pues, han tenido este campeonato, no por nada, sino porque son muy grandes luchadores, y hoy, gracias a Dios, se está cumpliendo este sueño, me siento muy afortunado, le doy gracias a la vida, a Dios, por ayudarme a conseguir esta meta más. A casi un año de este nuevo, de esta nueva etapa en tu carrera, pues, has ganado el torneo de la leyenda de plata, el campeonato histórico, y también el campeonato universal, ¿cómo has asimilado este primer año en tu carrera con esta nueva etapa? Como lo digo, me han preguntado, ¿extraña esa panterita? Y les digo, sí, bueno, lo extraño, al recordarlo, siento mucha nostalgia, pero máscara dorada, me ha dado mucho, y creo que esa motivación de cambiar de nombre, esa motivación de recibir un nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre, es un gran, gran reto, entonces, como lo digo, cuando me enteré de la noticia de cambiar de nombre, no había más que dar mis 100 en los entrenamientos, dar mis 100 en las luchas, este, tratar de conectar con el público, que son lo que nos hacen, ¿no? Son una gente que, pues, nos impulsan los que nos llevan a las estrellas, entonces, pues, no me lo creo, esto es un sueño, y pues ahora ya me convierto en el campeón universal. Y con toda esa ola de logros, ¿qué más le falta a Máscara Dorado? Pues aquí no paramos, vamos por muchas cosas más, hoy ya conseguí esto, un gran logro en mi carrera, creo que, pues, es un campeonato que cualquier luchador del Consejo quiere obtener, hoy, gracias a Dios, se da la oportunidad, y lo tengo yo, pero no estamos cerrados a nada, vamos por rivalidades, vamos por cabelleras, vamos por máscaras, por más campeonatos, Máscara Dorada está 100% motivado, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, y a toda la gente que está atrás, atrás de este, de este luchador, Máscara Dorada. Ya ganaste al final a Titán, uno de los luchadores más experimentados en este triangular, ¿cómo fue enfrentado también a Limontal? Pues fue un dulce sabor de boca, ¿por qué? Porque me saqué la espinita que traía, yo y Titán tuvimos una lucha de campeonato por el campeonato mundial welter, la cual me ganó, pero dije, hoy, hoy tiene que ser el momento en donde tenga que sacarme esa espinita, donde me enfrente a Titán, ya sea con quien sea, Magnus, gracias, gracias por dar tu 100, gracias por ser un buen rival, un rival muy rudo, y creo que Titán, como lo digo, un gran rival, un rival que ya tiene conocimiento internacional, entonces, muy feliz, muy feliz de los rivales que me tocaron, y gracias, gracias a ellos, que también a la gente le gustó nuestra lucha. ¿Cuál es el tope de Máscara Dorada? No hay, no hay, no hay, no hay, el tope, bien, dicen por ahí una frase, el límite es el cielo, entonces, vamos a seguir, vamos a seguir rompiéndola, vamos a seguir entrenando, seguimos con miras en campeonatos, en cabelleras, en máscaras, hoy me siento muy feliz, me siento muy pleno con este gran campeonato, pero no significa que he llegado al punto máximo, significa que necesitamos seguir trabajando en el gimnasio, trabajando, sacando castigos, nuevos, lances nuevos, este, acrobacia nueva, ¿para qué? Para que la gente se brinda a nosotros, y hoy, hoy gracias a esto, la gente, una vez más, está conociendo a Máscara Dorada. La máxima en la lucha libre es un Máscara contra Máscara, que es el que convierte en ídolos a los luchadores, ya lo tienes en la mira este aniversario, y tienes en la mira a quién para protagonizar. Pues mira, ya me han preguntado mucho esto, y hay, hay, no sé de dónde escoger, hay luchadores muy buenos, rudos y técnicos, pero, de rudos, ¿por qué no enfrentar a Templario en un Máscara contra Máscara? ¿Por qué no enfrentar a un Soberano en Máscara contra Máscara? Y técnicos, una vez dije este nombre y se rieron, pero ¿por qué no pensar en un Máscara contra Máscara contra Místico? Ya que es mi padrino, y sabemos que es la estafeta de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ganarle a Místico un Máscara contra Máscara sería el tope, el tope de mi carrera. Mucho que agradecer.